¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy celebrando la fiesta de fundación de Caña Fítulos y de aquí le doy la más cordial bienvenida a Raíces, el único programa más festivo de la televisión panameña. En esta edición te presentamos una noche de tambores. Programa Raíces, muy alegre, muy bueno, muy famoso. Fuimos parte del desfile folclórico de Caña Fítulos. ¡Oiga el gusto! Saludos a todos los televidentes Raíces y bueno aquí estamos en Caña Fítulos y celebrando los 57 años de fundación. Estuvimos en una gran fiesta de cumpleaños y mire quién eran los artistas invitados. Esto es lo máximo, lo máximo. Acomódese en su sillón, tabrete, banqueta o hamaca, compa, que ya empieza el programa más festivo de la televisión panameña. ¡Reíces, reíces, reíces! Y Raíces se encontró en Parita una noche de tambores con grandes cantalantes, exponentes de este género en el marco de la efectividad de Corpo Cristi. Así que yo voy a echar una bailadita, compa. ¡Ajú! Bueno y me encuentro con una gran cantalante de tamborito, la señora Luz Eneida Saucedo. ¿Qué le ha parecido este encuentro de tambores aquí en Parita? Muy bueno. ¿Cuántos años tiene de estar participando de estos tambores? No, como 30, 30 años por ahí. ¿Y cómo ha visto? ¿Qué le ha parecido este año? Muy bueno, muy bueno. Tiene usted una tremenda voz. Me he quedado escuchándole y me he dejado enamorado. Gracias, papá. Gracias, gracias. Bueno, denle un saludo a todos los televidentes de Raíces. Un saludo para el programa Raíces. Muy alegre, muy bueno. Muy famoso. Muy famoso. Muy famoso. Muy famoso. Así que... Yo lo veo siempre por la televisión. El programa. Cómo no. Gracias, gracias. Vamos a seguir disfrutando de esta noche de tambores, Parita. Vámonos. Vamos pa'lante. ¡Ajá! 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 En el pueblo Parita, que te doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y bienvenido a nuestro querido azuero. Ya que usted también es azuerense. Bienvenido. Sí, como no, Ricardo. Gracias por la oportunidad. También soy herrerano. Sí, sí. 100% herrerano. Bueno, el folclor nos une a través de las pantallas de CERTV. Lo dijo usted un momento. CERTV es todo un canal pensando en ti. Esta noche estamos aquí por primera vez en esta noche de tambores que está quedando bien cachimbona, compa. Así es. Y amigo Benito, colega, gracias por esa oportunidad. Y compartí con nosotros estas grandes presentaciones acá en Parita. ¡Gracias! 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 Para mí es un honor estar con la cantante de la Fuerza Pindín, Kiara Jacqueline, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido Te Encuentro del Tamborito? Bueno, de verdad que me siento muy contenta, yo poco salgo de mi casa y bueno, hoy me vine a pasear y me tocó, de verdad que yo no puedo escuchar un tamborito y que no me den ganas de cantar, así que bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Y usted siga viendo Raíces que yo sigo compartiendo con Kiara Camparita. ¡Gracias! 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 que ha habido en este evento, la participación sorpresa, porque no sabía que Sammy Sandra íbamos a estar de lleno con ellos con este baile, agradeciendo a todo el público que nos ve por la televisión que se han dado cita también, este espectacular inicio de lo que va a ser el tour tras la huella de los Sandoval 11 conciertos innovadores que vamos a estar haciendo cada mes uno y donde tendremos la oportunidad de disfrutar de ese talento y el éxito de Sammy Sandra que bien merecido lo tiene, resaltarlo Vaya manera de celebrarlo, juntos los patrones de la cumbia, compa Así mismo es, y viene mucho más junto a la gente del CERTV que siempre estamos en la calle CERTV 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 Y yo estoy contento celebrando con esta gente que si sabe gozar su fiesta de fundación, pero les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram Twitter, arroba CERTV 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 ¿Y qué le ha parecido? Extraordinaria, una muy buena organización y sobre todo mucha alegría de la gente que nos acompaña el día de hoy. ¿Dispuesto a subir la loma? Bueno, esa loma está buena, sigamos para allá. A coger condiciones. A coger condiciones. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Raíces. Saludo a todos los televidentes de Raíces y bueno, aquí estamos en Cañafítulos y celebrando los 57 años de fundación. ¿Dispuesto a sudar? ¡Vamos al cuero! ¡Ahí se va la canoa! ¡Ay con la bandera! ¡Ay no vamos y nos vamos! ¡Ay con la bandera! ¡Ahí se va la canoa! ¡Ay con la bandera! ¿Cómo te sientes estar compartiendo con todo el pueblo de Cañafítulos? Me siento muy contenta por estar compartiendo con la gente de Cañafítulos. Muy orgullosa. ¿Qué te ha parecido todo este desfile? Muy bonito todo. Lo felicito, de verdad. Bueno, aprovecha todas las cámaras de Raíces para que invite al pueblo tableño y televidente que están viendo el programa para tu próxima fiesta. Bueno, sí, cordialmente invitados al segundo festival de costumbres y tradiciones de las tablas. Así que venimos con todo, ¿eh? Sí, claro que sí. Y aquí vemos cajas tocadas por mujeres compras. Vamos a dejarlo con este son de la caja. ¡Ya Boris! Bueno, sí, todos están invitados en el 2018 a venir a participar del desfile de fundación en el Cañafítulos. Muchas gracias. Y viene Llanomajo de Guarare, compa Con un portal de esas casas del tiempo de antes Con una tula, hasta un pilón Y una mano, un pilón también trae ¿Quién irá a pilar ahí? Vamos a ver Bueno, ya vimos a una dama tocando la caja Y ahora vemos a otra tocando el tamor, compa Vamos a escuchar ¡Vamos! ¡Repica, repica! Bueno, yo estoy bien acompañado por esta abuelita Que viene alegre cantando esta turma, caramba ¡Vamos a escucharla! ¡La culpa la tiene usted! ¡La culpa la tiene usted! Y la escuelita de Cañafito lo sale muy bien representada Con una niña empollerada Y viene preparada con sus tambores, su mejorana y su churuca Viene a formar la parranda de verdad Vea, esta gente viene subiendo lomas Pero a la vez gozando con esos tamboritos ¡Vamos! ¡A la hora me voy! Y la carreta más esperada en un desfile es la de la reina porque vienen llenas de alegoría, tradición y sobre todo mucho lujo y vienen con tunas bien cachimbonas Bueno y en cada festividad en nuestro interior tiene que haber una reina, pero ahora me acompaña Paulé Domínguez reina de la fiesta de fundación de Cañafístolo, ¿qué te ha parecido tu fiesta? Bueno, me siento muy contenta de ser la reina del 50 aniversario de Cañafístolo ya que toda mi familia es de acá Sí, y un mensaje a todos los amigos que te están acompañando Muchas gracias por acompañarme en festividades Y el ritmo de esta canción, compa, con esta molleja bien cachimbona Me toca despedir el programa en el día de hoy pero les hago la invitación para el próximo miércoles a que no se pierdan raíces Aquí por Carteve, el único programa folclórico de la televisión panameña No lo digo yo, lo dice toda esta gente ¡Jafé! 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 ¡Gracias!